¿Qué es lo que se llama Intel Market? El apoyo a la internacionalización de empresas. Yo llegué a Praga a finales del año 2003 y desde el principio he estado haciendo lo mismo que vengo haciendo ahora. En un principio fui el gerente de una empresa española que hacía cosas parecidas a lo que hago ahora y entre nuestros principales clientes estaba Extenda, que es la Agencia Andaluza de Promoción Exterior, que digamos que es la empresa pública del gobierno de Andalucía que se encarga de promover las exportaciones de la región andaluza en todo el mundo. Y así fue como llegué a Praga. Previo a llegar a Praga, yo estudié económicas en Sevilla y en un principio estuve trabajando en Inglaterra, en American Express. Me enteré que había un programa de formación en comercio exterior que promovía el ICEX, el Instituto Español de Comercio Exterior y así fue como empecé a dedicarme a este mundo de las exportaciones. Trabajé durante un año en la oficina comercial de la embajada aquí en Praga y así fue, ya digo, como me inicié en este aspecto. Cuando llegué a Praga, en un principio la idea era un poco... No había, digamos, periodo de finalización, pero es cierto que cuando llegué aquí no sabía que iba a terminar quedándome tanto tiempo. Y es verdad que a lo largo de estos más de 14 años ya he visto cómo ha evolucionado mucho el país. La perspectiva que tengo un poco es eso. Cuando uno llega, primero vas descubriendo sectores, vas explorando posibilidades de negocio y a lo largo de todos estos años vas viendo cómo, gracias al trabajo que se va desarrollando bien, las relaciones comerciales entre Andalucía y República Checa van creciendo, se desarrollan no solo en números sino también en sectores. Una de las principales cosas que nos dimos cuenta era que las exportaciones de Andalucía aquí en República Checa estaban muy centradas en el sector agroalimentario y tomando como base eso, uno de los objetivos que nos marcamos fue intentar, sin dejar de apoyar al sector agro, diversificar la oferta de sectores exportados a República Checa desde Andalucía y la verdad que con el paso del tiempo lo hemos ido consiguiendo. Justo llegué aquí el año antes a que República Checa se incorporara a la Unión Europea y es verdad que el cambio ha sido importante y para bien. Es verdad que antes de llegar, quizá viniendo de España, uno tiende a asociar a todos estos países que han sido de la órbita ex-soviética a meterlos en el mismo grupo y ya cuando llegas aquí, cuando te pones a leer, te das cuenta de que no. Que incluso antes de la caída del comunismo, la entonces Checoslovaquia era un país muy desarrollado, con una población muy formada, con sectores industriales muy potentes y digamos que es verdad que los 40 años que estuvo aquí el comunismo mermaron mucho a la economía, pero era un país que tenía unas raíces y una estructura muy sólida. Y es cierto que cuando cae el comunismo es uno de los principales países que se desarrolla más de la zona y en concreto, pues ya digo, desde que estoy yo aquí, el crecimiento económico ha sido importante. Desde, como digo, antes de incorporarse a la Unión Europea, el cambio que ha dado el país ha sido enorme. Con respecto a las exportaciones españolas, aquí a República Checa, pues por ejemplo, el sector de la automoción ha sido un sector cuyo volumen de ventas bilaterales ha sido enorme. Y es cierto que desde República Checa se incorpora a la Unión Europea, pues las cifras todavía crecen más. Otro de los sectores que más desarrollo ha tenido es el sector agroalimentario en sentido amplio. Mirando cifras, se observa que las exportaciones españolas hacia República Checa también han subido muchísimo. Y es solo por citar un par. La idea, quizás lo que he visto aquí como transformación es un poco país emergente, que sigue siendo, yo creo que brinda muchas oportunidades. En fin, hablando con compañeros míos de otros países, quizás de Europa Occidental más maduros como pueden ser Francia o Alemania o incluso Austria, que está aquí más cerca, a la hora de encontrar nuevos negocios y de ayudar a empresas a que encuentren aquí clientes, te encuentras con la dificultad añadida de que son mercados maduros, donde no siempre es fácil que el importador o el distribuidor se muestre interesado en recibir una oferta más, quizás por cierta saturación. Y en República Checa la ventaja que tiene, que tenía mucho en esa época, pero que todavía sigue teniendo, es que, como digo, son economías emergentes donde los empresarios quizás no han estado expuestos a tanta competencia y tienen un punto adicional de curiosidad e interés en ver qué se están haciendo en otros países, conocer productos que están funcionando en otros países para ver si se podrían introducir en República Checa. Y quizás eso, pues a lo largo de estos años, ha sido uno de los impulsos que ha ayudado a que el comercio se desarrolle como se ha desarrollado. En un principio, bueno, con Intel Market empezamos en República Checa y ahora mismo estamos prestando servicios parecidos en seis países de la zona. En concreto son República Checa, Eslovaquia, Austria, Rumanía, Hungría y Eslovenia. Dentro de la gama de servicios que prestamos, digamos que, bueno, se pueden separar en dos segmentos distintos, aunque el servicio en sí podría ser parecido. Una es la parte, digamos, institucional, servicios que prestamos a instituciones como cámaras de comercio, oficinas de promoción de negocio, ministerios de comercio, asociaciones de productores y otra es, digamos, el apoyo particular y privado a empresas. En fin, cada parte tiene ciertas connotaciones y especificidades, pero así, grosso modo, podríamos decir que los servicios básicos se podrían catalogar en dos. Una es la parte de promoción y otra es la parte de información. Empezando por esta última, pues en información podemos preparar estudios de mercado sobre determinados sectores, estudios de la competencia, estudios particulares sobre un determinado producto o una empresa, las posibilidades que tendría de éxito aquí en el país, preparar listados de potenciales clientes, este tipo de servicios de información. Y luego, en la parte de promoción, pues también aquí un poco adaptamos el servicio a lo que demanda la empresa o la institución, pero es verdad que hay algunos que se repiten más, ¿no? El básico podría ser, pues, la organización de agendas de trabajo de una empresa que produce un bien X y, pues, le asesoramos sobre cómo entrar en el mercado de República Checa. Preparamos estudios de mercado, buscamos potenciales clientes y preparamos una agenda de reuniones de forma que la empresa se reúne con potenciales clientes y ve in situ las posibilidades de negocio que hay. Uno de los ejemplos de, no sé, de actividades así que hemos realizado interesantes, por ejemplo, durante tres años estuvimos realizando aquí, en República Checa, una campaña de promoción de la aceituna de mesa española. El proyecto, la verdad, que fue muy interesante porque en él se involucraron, digamos, todos los agentes importantes en la producción de aceituna de mesa en España. Por un lado participaban la Asociación de Productores, por otro lado, el ICEX, el Instituto de Comercio Exterior Español, y, por otro lado, Extenda, que es la Oficina de Promoción de Negocios de Andalucía. Aquí, en Praga, se involucró porque Andalucía es la región que más aceitunas de mesa produce en España. Y el proyecto este, pues, como digo, fue muy interesante y yo creo que exitoso. Tuvo, digamos, tres patas. En cooperación con una agencia de publicidad importante, pues lo que hicimos fue desarrollamos, por un lado, promociones en punto de venta, en la gran mayoría de supermercados del país, periódicamente se iban realizando promociones de distinto tipo, con regalitos, se hacían degustaciones con azafatas y cosas así. La otra pata de la campaña se centró en relaciones públicas con los medios. Invitábamos a chefs españoles a venir aquí y a hacer recetas con aceitunas, donde invitábamos a prensa especializada en cocina, programas de televisión y luego la tercera pata fue la campaña en redes sociales. Y a raíz de la campaña esta, pues, es verdad que las exportaciones de aceituna española a República Checa, que ya eran altas, se han seguido reforzando y ahora mismo el consumidor percibe la aceituna de mesa como un producto netamente español. Cuando en un principio, mucha gente quizás, al preguntar por aceituna, lo primero que le salía era Italia o Grecia. La financiación de este proyecto recayó en los tres, digamos, organismos que se involucraron. Fue a un tercio. Un tercio de la campaña la pagó la Asociación de Productores de Aceituna de Mesa en España, otro tercio ICEX y otro tercio EXTENDA. Obviamente depende de los fondos que haya y siempre, pues, el tamaño del proyecto a nivel llegada depende del presupuesto que haya. Yo recuerdo, sí, que el presupuesto este fue, digamos, relativamente alto para el tamaño de República Checa, pero obviamente, pues, hemos hecho otros proyectos parecidos del vino de Jerez, por ejemplo, donde los fondos con los que contábamos eran menores y un poco la idea es tener siempre la flexibilidad y la originalidad de adaptar el tipo de servicios que se necesitan al fondo presupuestario que haya. No es fácil de medir, claro, no es fácil de medir qué porcentaje de incremento de ventas se deben a la campaña que hicimos o qué porcentaje se habrían dado igualmente. Pero la idea es que, efectivamente, las cifras de exportación ya eran altas. Una de las razones por las que decidimos hacer la campaña en este sector es porque el 90% de la aceituna de mesa que se vende en República Checa es española. Entonces, digamos que apoyando al sector en total, pues, estamos apoyando en un 90% a las empresas españolas. Y, como digo, no es fácil saber el efecto directísimo, pero las cifras globales reflejan que las ventas han mejorado, que nuevas empresas entraron, que empresas que ya estaban aquí vendiendo reforzaron su imagen de cara al consumidor. Y, como digo, fue, yo creo, una campaña exitosa. Pues, en mi relación con Checo Spol, la relación surge por una relación personal. Estudié Checo cuando llegué aquí con uno de los socios de Checo Spol. Y Checo Spol nos pidió que preparáramos un informe que analizara las relaciones comerciales entre República Checa y Ecuador. A raíz de la petición, un poco el encuadre que hicimos fue, por un lado, digamos, superponer tres fotografías distintas. Por un lado, analizar qué productos está comprando la República Checa del exterior, productos o sectores en los que la República Checa presenta una posición compradora neta. Por otro lado, qué productos y qué sectores Ecuador está vendiendo a la Unión Europea, digamos, de manera exitosa y continua. Y, por otro lado, qué productos está vendiendo Ecuador en República Checa. Y, de esta manera, analizando un poco y entrelazando estos datos, pues ver sectores, por ejemplo, que estén infrarrepresentados. Sectores de Ecuador que esté vendiendo a la Unión Europea con posiciones elevadas, que luego en República Checa no sean tan significativos. Y, como digo, pues entrelazando, digamos, las estadísticas que he mencionado, a la conclusión a la que se llega es que quizá, pues, distintos subsectores del macro sector agroalimentario es el que más oportunidades pensamos que ofrece. Y, en concreto, hay cuatro o cinco que pensamos que si hubiera que centrar los esfuerzos, tanto financieros como de recursos como de energía, yo creo que tendría sentido centrarlos en cuatro o cinco que destacan por encima del resto. Por un lado hay algunos donde ya se está exportando bastante, pero hay posibilidades de mejora. Y en otros, quizá, que las exportaciones no son todavía demasiado altas. Y, por tanto, pues pensamos que también tienen posibilidad de crecimiento. Algunos de estos sectores, sin ánimo de ser demasiado exhaustivos, pues podemos mencionar el sector del plátano o banano, las conservas de pescado, el marisco, la flor cortada, el cacao y el café. Por citar también alguna similitud en el trabajo que venimos haciendo en los últimos años, quizá con algo que sucede en Ecuador. En concreto, en la parte sudeste de España, en una provincia que se llama Almería, le llaman la huerta de Europa porque allí se producen muchas hortalizas que se exportan a todos los países de Europa. Y en este sector es bastante normal que existen operadores grandes, en concreto en Francia y sobre todo en Holanda, que, digamos, compran mucho volumen y actúan de intermediario, de forma que luego los exportan a distintos países de la Unión Europea. Y es verdad que, digamos, que el margen potencial de ventas que podría tener el productor en origen si vendiera directamente a un importador aquí en República Checa, pues sería, digamos, más alto que el que tiene ahora porque tiene que pasar primero por Rotterdam o por Perpiñán o por cualquier otra ciudad de las que hay, principalmente, como digo, en Holanda y en Francia. Y sucede algo parecido con la flor cortada, la rosa, de Ecuador. Aquí en República Checa se están vendiendo muchas rosas, que el origen es Ecuador, pero luego en las cifras de exportación las reflejan como que llegan de Holanda. Porque sucede lo mismo, ¿no? Los grandes operadores están ubicados en Holanda y son ellos los que tienen, digamos, el poder de compra y quizás el monopolio de compra de la mayor parte de flor cortada a nivel mundial. Y yo creo que se podría explorar la idea de conseguir que cada vez más empresas productoras ecuatorianas intentaran hacer incursiones aquí vendiendo directamente a importadores de flores. Y yo desde aquí animaría a cualquier empresa a dar el paso y a intentar exportar sus productos. Por pequeña que sea, pues no sé, mi experiencia con empresas en España, muchos de mis clientes son pymes o micropymes, pero que tienen un producto, digamos, bueno y exportable. Y es verdad que al principio a muchos de ellos, cuando están iniciándose en este mundo de las exportaciones, pues se enfrentan con ciertas dificultades porque no conocen el idioma, porque no conocen el mercado. Y mi ánimo es que vengan, que no lo duden, que al final siempre merece la pena. El venir a un país, el entrevistarse con potenciales clientes, el ver que están haciendo empresas de la competencia, el físicamente tocar productos que se estén vendiendo parecidos al tuyo, toda esa información yo creo que es muy interesante y va a ayudar a que antes o después las exportaciones crezcan. Y por tanto os animaría a contactar pues con Checuespol en estos primeros pasos para que os ayuden a exportar y a encontrar clientes aquí en República Checa. Y aquí os entrego el informe final, puesto a disposición, creo que va a estar puesto a disposición de cualquier empresa ecuatoriana que lo estime oportuno y con el ánimo de que sea útil para multitud de empresas y multitud de sectores en su intención de encontrar aquí clientes. ¡Gracias! ¡Gracias!